Roberto, un día, buenos días. Buenos días. Volver a Girona, no sé qué supone eso para ti. Es un partido especial, el tópico diría eso, ¿no? Es un partido especial, que es un partido de jugar contra tus excompañeros. No sé qué supone para Roberto Peragón este partido. Bueno, pues sí. El fútbol está lleno de tópicos, ¿no? Podía utilizarlos casi todos, pero bueno. Para mí es una sensación complicada porque es un vestuario y un... Sobre todo la gente con la que me voy a enfrentar, que los conozco muy, muy, muy bien. Porque ha habido una vinculación durante dos temporadas mucho más que en otros sitios. Y para mí es un partido, pues, muy distinto en cuanto a eso. Para el equipo, eso sería a nivel individual, pero a nivel colectivo, ¿qué crees que significa este partido? No, no, a ver, yo... A nivel de... Eso a nivel sentimental es cuando te decía que era distinto. A nivel del otro llega en un momento en el que no te da para pensar mucho más. Un rival muy complicado en el cual estamos los dos peleando por unos puestos por debajo de la tabla y a partir de ahí sabemos todos que los tres puntos o lo que se pueda conseguir en Girona es positivo porque las urgencias lo marcan así. Entonces no hay otra valoración del partido, ¿no? El partido es un partido complicado que hay que sacar adelante porque toca y porque tenemos la urgencia de sacarlo. Antes Jesús le preguntaba a Samu, le decía que sí. ¿El que pierda crees que va a quedar muy, muy tocado en el sábado? A ver, queda tocado porque los puntos lo marca así, es decir, habría una ruptura en la clasificación de... pues te quedarías con bastante pocos puntos, ¿no? Para casi una primera vuelta. Lo único que, bueno, marcará todo un poco yo creo que el inicio de la vuelta de vacaciones hasta ahí es cuando se verá un poco definitivamente si hay alguna ruptura o no hay ninguna ruptura porque luego hay tendencias que cambian mucho y equipos que están muy bien y bajan y equipos que están muy mal y cambian. Entonces, por probabilidad, todavía queda mucho para que se pase eso pero esperemos lo que te digo que puedes reaccionar lo antes posible y pasar por este fin de semana. Déjame que acabe a nivel individual preguntándote por lo que seguramente hablamos todos estos días, ¿no? ¿Empieza a ser una obsesión el tema del gol, Roberto, esta temporada? A ver, yo cuando habláis siempre de marcas, de goles y del gol y evidentemente yo juego una posición de delantero y lo que se pide son goles y demás. A nivel de trabajo y a nivel de todo, yo lo que intento siempre es basar mi... a nivel mental y a nivel todo, me preparo para hacer todo lo posible y los goles llegarán. Evidentemente ha habido goles por circunstancias que no han entrado que lo he reflexionado durante muy mucho, durante la semana, una vez pasado y en otras circunstancias completamente distintas pues hubieran entrado o al revés. Algún balón que hubiera estirado fuera, le hubiera dado algún compañero y demás y hubiera entrado. Entonces son circunstancias que yo sé que cuanto más tiempo pase pues puede ser más perjudicial, perdón. Pero evidentemente no puedo, no vivo de eso, o sea, no vivo obsesionado con eso porque sé que no me va a llegar un vaso más todo en el trabajo diario y que estoy convencido de que tiene que llegar de alguna manera y si no llega por mi parte pues intentar generarlos con otros compañeros y demás porque aquí lo que importa ahora mismo la situación es salir para adelante. Lo digo porque a veces de un delantero se le critica y tú lo sabes mejor que nadie con la gente que dice en el mundo del fútbol que no lucha, que no corre, que no busca los balones. Tu caso es quizá totalmente distinto, ¿no? Roberto Peragón ahora mismo es indiscutible en este Nastic. Ayer Morán alababa también el trabajo de Peragón en este equipo, todo el mundo lo alaba. Pero ¿te habéis encontrado nunca con llevar cuatro palos a estas alturas de temporada y que no entre el balón de la portería? No, lo que te digo siempre a medida que vas madurando vas pasando por rachas buenas, malas, regulares. Bueno, pues son circunstancias en las que te vas habituando, en las que las vas llevando como se va pudiendo y bueno, circunstancias distintas. Ha habido cambios en momentos determinados, ha habido pues eso, que vas asumiendo, entendiendo que las circunstancias pasan de una determinada manera y al final pues llegan como tienen que llegar. Entonces, vuelvo a repetir, para mí lo único que me tranquiliza es saber que yo mañana, pasado y todos, voy a estar a la altura que estoy haciendo y que confío y que llegue de que llegaran los goles lo antes posible. ¿Qué Girona esperáis? ¿Un Girona más motivado, intenso, ansioso? A ver, Girona lo conozco mucho y también están pasando por una situación complicada, complicada porque el equipo está confeccionado y está hecho para aspirar a cotas más altas, su concepción de juego y es un poco, conozco de alguna manera la... Y quieren, quieren, pero no han podido o no han conseguido enlazar esa racha que les dé esa tranquilidad por la cual trabajan a diario, que soy consciente de que siguen trabajando pues exactamente igual con una filosofía como la que llevan el año pasado porque son conscientes de que eso les ha dado muchas cosas y no la van a cambiar. Y ellos pues de alguna manera siguen con esa motivación sabiendo que, pues igual que nosotros, necesitan los tres puntos y que juegan un partido en casa contra un equipo que esté igualado a ellos y que supondría coger esa racha para empezar a tirar para adelante. Creo que puede ser un partido muy similar teniendo en cuenta que su filosofía de alguna manera de fútbol es un poco distinta, ¿no? ¿Crees que Girona saldrá de abajo? Sí, sí, pero lo llevo... A ver, yo confío y conozco la filosofía y me da gusto y, bueno, es una por la que yo apostaría. Pero al final es lo que te digo, parece que el fútbol está... se está volviendo al revés, ¿no? Dices, joder, tanta con la experiencia que tiene y tal. Yo confío, confío porque conozco a ese grupo humano y conozco a quien lo dirige y no duraría ni un ápice, vamos. Precisamente hablabas de quien nos lo dirige, Raúl Agnés. Sabes que la situación es un poco complicada. ¿En qué puede afectar, tú que conoces al grupo y lo que representa Agnés para los jugadores, el hecho de que esté en esta situación tan delicada? No sé si motiva más o qué situación podemos encontrar. A ver, yo te digo, yo viéndolo desde fuera, para mí en este caso Raúl y tal, es una representación de una serie de valores que en el fútbol últimamente parece que están muy perdidos. Entonces, querer en este caso dudar de ese tipo de cosas pues tocas un poco, cuando tocas valores fundamentales en los cuales se trabaja a diario o cuando valores que, pues lo que te digo, de alguna manera es una filosofía que yo intento llevar de alguna manera individualmente porque es en la que confío. Hablábamos hace un poco del tema de los goles. Yo intento hacer el resto de cosas y confío en que el gol va a llegar. Es un poco eso, ¿no? ¿Se seguiría confiando en eso? Bueno, no tendría por qué jugar Peragón porque no marca goles, ¿vale? Y ahí es un poco esa filosofía. Creo que si eso pasara, ¿vale? Pues sería complicado de restablecer un orden, volver a... No sabrían de alguna manera en qué poder confiar, ¿no? Pero bueno, espero que sea una circunstancia hipotética y que no pase, ¿no? Sería un poco, yo que considero injusto ya que lo conozco como lo conozco.